El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las tres más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. El Canillita, conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita, les brinda la bienvenida. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice Principio 2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aquí, informamos con imparcialidad. Aquí, todos tenemos la oportunidad. Hoy es miércoles jurídico como todos los miércoles y ayer hemos tocado un tema sobre la queja que le han hecho al fiscal Miguel Ángel Carmona, ex-coordinador del Ministerio Público, sede en Cajabamba. Hay algo muy curioso que solo vamos a tocar el día de mañana con más paciencia, porque no hemos percatado que el acta donde se ha firmado la entrega de dinero a ambos policías, no ha participado el Ministerio Público. Ese es un tema muy complejo y muy importante también para nosotros. El fiscal Miguel Ángel Carmona ha informado de manera confidencial y reservada, que lo estoy haciendo público, que él no ha participado, sino ha participado su fiscal adjunto. De todas maneras, aquí hay responsabilidades compartidas. Hoy, esta tarde, si sube la Lisset, estoy hablando, ¿ha informado que suba? Pero, ¿dónde está? ¿No? Y entonces, si ya le dijiste que venga, ¿por qué no quiere venir? Entonces, a ver, ¿está subiendo Lisset? Por favor, urgente. Hoy vamos a tratar el tema del alcalde distrital de Jesús, quien hemos notado que de manera hay un expediente, tráeme urgente, por favor, en la sienta de atrás. Gracias, espera tan amable. Urgente. Y ciérralo, por favor, porque el bebé no se deja tocar de nadie. El alcalde del distrito de Jesús no ha sido, no ha sido el, está que llama el doctor, creo que vamos a decirle que su caso lo vamos a tocar mañana. El alcalde del distrito de Jesús, Turbomix, quien recibió el activo y el pasivo desde el alcalde del ingeniero Plasencia, que hoy es un arrimado del gobierno de Roger Guevara, el ingeniero Plasencia fue alcalde en el distrito de Jesús, pero, ese problema data cuando estaba Marco Ruiz, Marco Ruiz, de lo cual, se le puso en conocimiento a través de una carta notarial que lo que habían hecho ciertos comuneros en donarle, donarle a través de un acta a la municipalidad del distrito de Jesús, tres hectáreas y pico de terreno, le pusieron en conocimiento desde la gestión de Marco Ruiz que él manifestó que era imposible que un acta simple por parte de ciertos comuneros se le diera, pues, en calidad de donación a la municipalidad. Entonces, el ingeniero Plasencia también tuvo conocimiento de este caso y luego, este alcalde, como dijo la señora Celada, que para ella es un bocoso, pero es el alcalde distrital, pero es la manera que lo trata esta señora, que por lo tanto ha logrado inscribirle ante los registros públicos los tres hectáreas de terreno y que eso perjudica no a la humilde profesora que tiene sus autovaludes hace más de 30 años, que ella es posesionaria no solamente de los tres hectáreas, otras hectáreas más que ya lo ha vendido años atrás, pero lo lo curioso es que como la SUNAR haya permitido o haya dado el visto bueno de escribirle ante los registros públicos solamente con un acta de donación. Si Marco Bonifacio solamente para vender uno de mis inmuebles tengo que tengo que tener o tengo que traer al mi cónyuge o a mi socio, qué sé yo, son muy minuciosos la SUNAR, pero en este caso lo vamos a ventilar el día de hoy con el doctor Augusto Rojas Atalaya porque la semana antepasada que de la cual me permití viajar hasta Llanamango el procurador de la municipalidad distrital de Jesús el expediente grande de hija el canillita todo tráeme por favor entonces el procurador a través de su adjunta han ido a tomar posición y a desalojarlo a esta familia que todos tienen sus documentos al día por más de treinta y tantos años y con sus pagos de autovalúo este tema vamos a tratarlo el día de hoy a la espera no sé si podemos también de repente ponernos en línea con uno de los familiares de esta de esta señora y de entre otros vecinos que hoy corren el riesgo de ser desalojado por una arbitrariedad del procurador público del distrito de Jesús doctor Augusto Rojas Atalaya buenas tardes muy buenas tardes Marcos saludo a todo a tu radio escucha y teleaudiencia en este programa y agradeciéndote por la invitación en esta en esta tu mesa de conducción bien doctor todo bueno con anticipación hay dos temas que habíamos anunciado el día de hoy para el día de hoy miércoles jurídico el tema de la acusación que recae entre un periodista y una persona natural allá en la provincia de Cajabamba y el otro tema es la que hemos estamos expresándolo esta tarde con respecto a que ya hubo el intento de desalojar a la señora que vive más de treinta más de cuarenta años en esa parte doctor a ver cómo lo damos un plan de inicio mientras que buscamos estar en contacto con un representante de la familia de esta humilde profesora buenas tardes mi estimado reitero el saludo doctor Augusto Rojas Atalaya muy bien conforme a los documentos que me has enviado existe acá una demanda solicitando la nulidad de un acto jurídico de donación que hizo una comunidad hacia la municipalidad distrital de Jesús este esta demanda va dirigida justamente con pretensiones en la que se declare la nulidad y también se declare la nulidad de la inscripción de los asientos de los registros públicos donde ya se consigna como dueño de este este predio la municipalidad distrital de Jesús sin embargo de acuerdo a los recaudos que hay en esta demanda y también a los argumentos se precisa que quien hace esta donación no era el titular ni el dueño de estos predios y en consecuencia la pregunta es cómo cómo se inscribió en registros públicos esta propiedad y también si es que la nuestra norma señala y precisa que toda donación debe hacerse a través de escritura pública bajo sanción de nulidad ese por un lado y en el otro la amenaza que hay sobre un posible desalojo por parte de la procuraduría pública de la municipalidad del distrito de Jesús esos son los dos asuntos que tendría que ventilarse o claro doctor como por eso le decía fíjese que hace hace poco que se inscribió un pequeño lote de de tres metros de ancho por diez de largo y y la sunar me ha estado observando que quiere una actualización quienes son los colindantes ¿no? y luego me ha pedido cómo adquirí ese terreno no solamente me pidió el contrato privado en un notario ¿no? un contrato privado una escritura pública privada en un notario sino que también me pidió antecedente del vendedor entonces fíjese que cómo venía una escala pidiéndome documento tras documento pero ahora que el pueblo de Cajamarca se sepa y se entere que notamos acá claramente un acta y y redactado a lapicero ¿no? un acta redactado a a lapicero dándole en donación a la municipalidad por distrital de Jesús que tiene personería jurídica y ahora usted sabe usted lo ha dicho bien claro que para donde que esta entidad la municipalidad de Jesús para donar o recibir donación se ha tenido que hacer pues a través de una escritura pública privada a través de un notario y esto es preocupante al mismo tiempo lo que ya he manifestado y reitero cómo es que la SUNAR con una simple acta le haya dado ya una partida electrónica a la municipalidad doctor Augusto sinceramente esto para mí es preocupante vamos a ver primero lo que es el procedimiento en la municipalidad cuando se trata de adquirir de vender o recibir donaciones de personas o instituciones recordemos que la máxima autoridad en una municipalidad no es el alcalde claro es el consejo es el consejo entonces tiene que haber un acuerdo turbomix para recibir edad claro por supuesto ese es el procedimiento este esta solicitud de donación que se hace se pone en conocimiento al alcalde y él pone en conocimiento al pleno del consejo para la aprobación y tiene que darse a través de un acta un acuerdo para recibir esta donación ¿por qué? porque recordemos recordemos que la municipalidad es una institución pública y por lo tanto si un particular o un privado quiere hacer una donación a la municipalidad tiene que estipularse ¿para qué? ¿por qué? ¿para qué se va a utilizar? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es el fin? claro y eso tiene que ponerse en conocimiento al pleno del consejo y se sustenta y luego se aprueba y existe un acta de aprobación de la donación que me imagino que la municipalidad debe tener y si no lo tiene pues entonces aquí la cosa es un poco dudosa de que que hay detrás de todo esto ¿no? y además aún un acta de esta manera como tú lo acabas de ver hecha lapicero en un documento que no no reviste lo que establece nuestra norma el código civil sobre que las donaciones se hacen a través de una escritura pública es decir un notario ni siquiera puede hacer un juez de paz no puede está prohibido bajo sanción de nulidad es decir esa donación es nula pero lo que sorprende también Marco lo que me está señalando y tú debes tener ahí la partida electrónica en la que ya están los asientos de la municipalidad como propietaria en los registros públicos entonces acá nos sorprende cómo es que en los registros públicos pasó este acta que no cumple con los requisitos establecidos en la ley y como para otras cosas si piden hasta la partida de nacimiento del vendedor ¿no? claro es bien curioso alguien está con su mano negra que no soy yo por si acaso acá tenemos nosotros la partida que le dan a la municipalidad distrital de Jesús pero mientras que está dando lectura doctor uno con los ojos avizorando esta inscripción en la SUNAR pero estamos en línea con un familiar de esta humilde madre profesora que hace de hace muchos años ¿no? es propietaria de este de este terreno buenas tardes buenas tardes señor Marco ¿cómo está? a ver haciendo un pequeño resumen con respecto al acta hecho a mano que le entregan ciertos comuneros en calidad de donación a la municipalidad hay un acta de acuerdo de consejo dándole conformidad de recibimiento o cuénteme primero la historia por favor en resumen ok señor Marco mire con el abogado de la familia la municipalidad nosotros demandamos ¿no? la municipalidad contestó la municipalidad no ha presentado nada simplemente solo presenta el acta y presenta también la copia literal de independización que se hace de la comunidad ¿no? por que la municipalidad pues con el decreto supremo 130 del año 2001 ellas inscriben este bien con declaraciones juradas nada más ¿no? pero sí señor Marco tenemos que tener en cuenta ahí que la sumar pues debió exigirle a la a la municipalidad que ha que edite pues el tracto sucesivo ¿no? en este caso sería la escritura pública de donación o de compra-venta de parte de la comunidad para que este acto sea inscribible eso es lo que ha omitido la registradora ¿no? ha hecho pues el caso omiso a sus funciones que nuestro abogado también ya ha iniciado las acciones legales contra la la registradora para que registros públicos también tengan en cuenta eso ¿no? dime en este expediente en este expediente se encuentra la carta notarial que le advirtieron que tome cartas en el asunto de manera preventiva fue en la gestión de Marco Ruiz o del ingeniero Plasencia o de este actual alcalde no la carta notarial que le enviamos la familia fue al alcalde Plasencia ¿no? justamente más o menos unos tres meses antes de que él reciba la donación ¿no? indicándole que nosotros pues somos los verdaderos propietarios que hay problemas con la comunidad nosotros venimos en posesión desde en posesión de ese terreno desde 1940 que son mis tatarabuelos y que tenemos problemas y que tenemos procesos judiciales bueno que ganamos la comunidad la carta notarial la carta notarial a quien se le envió ¿al ingeniero Plasencia o a Marco Ruiz? no al ingeniero Plasencia al ingeniero Plasencia entonces a ver doctor este 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 predio que ya está inscrito ante los registros públicos la familia de la señora Celada tal y conforme está acá en el expediente le hicieron llegar una carta notarial cuando el ingeniero César Plasencia era el alcalde del distrito de Jesús y él no quiso recibirlo porque le dieron a conocer que había una donación pues algo simple una un acta simple Marco Ruiz también hizo lo mismo ¿no? se inhibió de recibir y ejecutar porque sabía que era algo un acta un algo simple y había una carta notarial ¿no mi estimado? ¿alo? creo que ha cortado sí 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 entonces eso es lo que ha sucedido la carta notarial va al ingeniero Plasencia entra Marco Ruiz se hace el cargo del activo y el pasivo y ahora este señor alcalde el señor Smith ¿no? ha hecho ha ejecutado y ha logrado inscribir ante los registros públicos ¿es así? no señor ¿quién inscribe entre los registros públicos? ¿en qué gestión? ¿de Marco Ruiz o de este alcalde Smith? no lo inscribe César César Plasencia lo inscribe César Plasencia él mismo también lo inscribe o sea por eso es que pero si nos sorprende ¿no? a pesar de que le avisamos pero si tenía una carta notarial que se le se le hacía ver que era incorrecto ese es el tema por eso es que nos sorprende ¿no? y por eso es que el Marco Ruiz el alcalde anterior también fuimos a conversar con él y él nos indicó pues que es una es una donación ilegal nos dijo él que no se va a meter porque no, no tiene pues todos los requisitos de ley ¿no? entonces él dijo que no, no se iba a meter y por eso es que nosotros también hicimos la demanda ¿no? para poder anular todo este tipo de cosas y no tener problemas ahora para terminar esta entrevista el actual alcalde si ha ido a querer ejecutar el desalojo a la familia Celada y a los otros propietarios que están dentro de estos tres estas tres hectáreas con su procurador y su adjunta ¿no? es así sí, él fue mandó sus trabajadores es más han perturbado la posición por parte de los señores Celadas han ingresado nuestro abogado también ha inició los trámites las denuncias penales correspondientes contra el alcalde y contra los los funcionarios que se han acercado pues ¿no? han querido hacer mediciones se acercó una monja la vez pasada vino el ejército y le explicamos todo el trámite y todos los vecinos de la zona conocen pero ya el actual alcalde ha decidido a quien le quiere donar este terreno adquirido de manera ilegal lo que pasa es que tenemos entendido que le quiere donar al ejército le quiere donar a las monjas quiere hacer un montón de cosas ¿no? entonces también hemos ido a conversar con él él dijo pues tenemos que verlo o hablarlo con la procuradora porque ella es la que se encarga de los trámites legales se cierra el pueblo en ese trámite ¿no? pero dijo tu abuela la señora Celade este mocoso es más terco que un chivato no me acordé este muchas gracias por esa intervención doctor Augusto vamos a una breve pausa comercial y retornamos ya para entrar de lleno este caso entonces el ingeniero César Plasencia que hoy es un arrimado de Roger Guevara como un fracasado de izquierdista recibió él logró escribir ante los registros públicos o sea hay una mafia de los rojos porque las UNAR son bien celosos para escribirte un predio un inmueble con ese tema regreso con el doctor Augusto Rojas Atalaya hoy miércoles jurídico para aclarar hasta donde dé las el conocimiento jurídico de este programa y del doctor Augusto Rojas Atalaya una pausa ya regresamos ya regresamos con el informativo más polémico el canillita continuamos con el informativo más polémico el canillita del pueblo para el pueblo estaría bien doctor Augusto yo a pesar que yo le he invitado al procurador público de la municipalidad distrital de Jesús sería bueno que se dé una vueltita por acá que no le tiemblen las muñecas porque voy a dar lectura Augusto no sé si me permite por favor que tenemos el tiempo suficiente atención amigos oyentes y televidentes y sobre todo la doctora Maya que ha pedido vacaciones creo porque este esta este este proceso es bien complejo dice acta de asamblea y y este acta de asamblea es del libro de acta de la de la comunidad que ha sido visada el acta por el notario Ledesma es como si yo tengo un club de fútbol tengo mi eh quiero llevar mi cuenta bancaria y contrato un contador tengo que tener un libro de acta un libro contable un libro de acuerdo con mi socio que dice acta de asamblea general extraordinaria en la iglesia de la comunidad campesino llanamango del distrito de Jesús y la provincia y región de Cajamarca siendo las nueve horas con eh treinta minutos el del día sábado dieciocho de marzo del año dos mil siete o diecisiete eh conforme a a la convocatoria efectuada por el presidente de la comunidad del señor Rosa Villar Cholán ¿no? con DNI dieciocho cero cero cincuenta y seis 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 eh se se unieron o se reunieron los comuneros en general dice en general y miembros de la de la directiva estando los los asistentes dentro de los del foro reglamentario y con más de bueno esto es la la formalidad que le dan para aperturar una asamblea y dice los acuerdos que a tratar de ese día siete del día sábado dieciocho de marzo ¿ya? primero acuerdo de transferencia en calidad de donación de tres hectáreas seis punto trece punto seis cuatro nueve nueve de hectárea de terreno ¿no? eh de propiedad de la comunidad campesina de Llanamango a favor de la municipalidad distrital de Jesús autorizar tanto al presidente de la de la directiva comunal de la comunidad campesina de Llanamango al señor Rosa Villar con DNI tal 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 y a la tesorera de la directiva con la señora María Victoria Huaccha eh Yulicha debe ser está un poco difícil porque te ha hecho a mano pero que suscriben en forma conjunta la minuta que ellos suscribe que tienen que suscribir la minuta y escritura pública de la donación del predio ahí me quedo a gusto porque es muy extenso pero estas cosas son muy importantes como cualquier institución como cualquier una discusión de socios se apertura un cuaderno de acta un cuaderno de asambleas y acá hay un acta donde el primer punto es autorizar la donación hacer la transferencia de trece hectáreas de terreno y punto de metro cuadrado y en la el punto dos dice autorizar al presidente y a la a la tesorera para que puedan suscribir ¿no? ante una minuta y una escritura pública es lo que no se nota en la contestación a través del procurador de la municipalidad distrital de Jesús mi estimado gusto como son documentos públicos una escritura que es de donación y se lo presenta registros públicos y en registros públicos tiene que estar todo lo que es la en la copia literal están los documentos con los que se habría inscrito esta propiedad y ahí debe obrar entonces supuestamente no, no, no no lo tenemos ahí debe obrar justamente esta escritura que se está disponiendo en este acuerdo de asamblea de esta comunidad para que las personas autorizadas hagan la transferencia de esta de este acuerdo que es una donación de este terreno a favor de la municipalidad y ahí tiene que estar entonces la escritura en la demanda en la demanda estoy leyendo Turbo Mix solamente se está presentando como medio probatorio los documentos que acreditan la del registro público no, que acreditan los que son están reclamando los dueños pero no ha solicitado por ejemplo una exhibicional que la municipalidad exhiba la escritura pública la minuta de donación pero para que exista esa escritura pública de donación ante todo ello tiene que existir el el acuerdo del consejo de la municipalidad distrital de Jesús que ha tenido que llevar a cabo la aprobación de todos los regidores porque el alcalde solamente es un representante legal por supuesto como estaba señalando la máxima autoridad en este caso es el consejo el consejo municipal donde se se pone justamente en la agenda a efecto de poner en conocimiento que hay una una solicitud de donación de un predio y tiene que estipularse para qué cuál es la finalidad de quien está haciendo esta donación y ellos tienen que aprobar ese acuerdo y luego se emite la norma la resolución respectiva que se aprueba ese acuerdo para que y se dispone inclusive en este acuerdo que quien va a suscribir el acta o la la donación va a ser ya el alcalde porque le están dando la la autoridad entonces en la demanda debió solicitarse también la exhibición del acuerdo que de consejo de consejo en la que se aprueba justamente esta esta donación para determinar cuál es la finalidad que si es que no lo dijo allí pues ellos también tenían que debatir o de señalar para qué se va a recibir este esta esta propiedad ¿no? y luego de esto entonces también el abogado debía haber solicitado la copia literal de todos los documentos que acrediten esta esta donación y probablemente ahí debería estar justamente ya los 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 documentos como la escritura pública de donación ¿no? porque en este momento lo que tenemos acá es un acta es un acuerdo doctor a ver mientras que voy a eh usted dé una ojeadita a la demanda contestada y no estén adjuntando lo que estamos manifestando pero previamente hay que ver acá la fecha es importante la data de esta inscripción pero 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 si a mí me demandan si me dice señor Marco usted como aparece como dueño de un trailer yo pues tengo que demostrar mi contrato de compra y venta tengo que demostrar con mi depósito interbancaria que he hecho el pago o a través puesto en mano en presencia de un notario entonces aquí el procurador al contestar la demanda ha tenido que adjuntar lo principal lo que dice esto no el acuerdo de consejo dando la aprobación de aceptar una donación y a qué se y a qué destino se le va a asignar esas trece hectáreas no lo hay doctor claro no lo hay son todos los documentos porque el juez el juez para crear la convicción que esta esta donación cumple con los requisitos que establece la ley en esta la demandada tiene que acreditarlo y también los demandantes las partes a efecto que las pruebas que presenten lleguen a la convicción de que el juez puede declarar fundada la demanda o declarar infundada la demanda pero acá es necesario darnos cuenta la data en que ha sido inscrita esta ya esta propiedad a favor de la municipalidad y conforme lo señala acá todo esto corresponde al año dos mil diecisiete claro y cuando era alcalde César Plasencia el señor César Plasencia Fernández ahora ¿cómo logró la inscripción? hay que pedir el historial el el expediente completo en todo caso pero la data estamos ya hablando dos mil diecisiete y hoy estamos dos mil veinticuatro o sea ¿qué pasó? los los propietarios no sabían de esto creo que ¿cuándo se han enterado recién? no ellos se han enterado en el momento que se le dio en donación al ingeniero Plasencia creo que es momento de darle una visita mi segunda visita para escuchar a la señora a la profesora Celada y a los otros propietarios porque ellos han estado muy seguros mi estimado doctor cuando le enviaron una carta notarial al ingeniero César Plasencia ahora Marco Ruiz él no hizo nada porque sabía que esa donación era ilegal pero ahora estamos conociendo más cosas no no existe el acuerdo de consejo no existe la finalidad de la donación no existe si se hizo realidad o no lo que se acuerda en esa acta de asamblea ¿no? de que el presidente y la tesorera ya realicen una minuta y una escritura pública de donación lo que no presenta en el descargo en la constatación de esta demanda doctor por eso decía entonces en la demanda debió si es que si es que no existen registros públicos debió pedir que se exhiba esos documentos ¿no? pero por otra parte también es importante señalar que cuando hay este tipo de conflictos no es cuestión de dirigir una carta notarial al alcalde ¿no? quien tiene hay un peligro de que mi propiedad sea donada o sea vendida se pone en alerta y en conocimiento primero a los notarios hay que a los notarios y al registro público claro y también al registro público porque hay una alerta que le va a dar la seguridad al propietario ¿no? entonces el notario tiene que tener conocimiento pero una carta notarial no cumple esa finalidad pero hay que entender doctor que los los comuneros muchos de ellos actúan con buena fe pensando y creyendo en la responsabilidad y en la decencia de las autoridades se me llega una carta notarial como alcalde ya al término de mi gestión al menos yo tengo que pedir a mi asesoría legal que emita un informe que quede allí como precedente como antecedente que ha sido irregular y no lo puedo escribir y si ya lo ejecute en la inscribirle tendré que pedir también a la asesoría legal que por favor haga un documento para que quede nulo dicha ingresión porque eso va a traer consecuencias a lo que estamos conociendo a ver vamos a ampliar esta información no sin antes antes de irnos a la pausa comercial en estas fiestas patria caja piura regala cuarenta premios de mil soles así es para participar solo debes obtener un crédito promo MIPE o crédito fácil consumo o también ahorrar quinientos soles en tu cuenta de ahorros like y listo gracias a caja piura mayor información en www.cajapiura.p así que por favor a todos los ahorristas por favor en la caja piura está que regala cuarenta premios de mil soles ya están advertidos una pausa y retorno ya regresamos con el informativo más polémico el canillita continuamos con el informativo más polémico el canillita del pueblo para el pueblo a ver esto esto es un rompecabezas que ya le estamos encontrando habría una solución a este problema y eso sinceramente preocupa pero todavía voy a dejar como que la SUNAR ha actuado bien y me imagino encontrar los documentos que necesitamos doctor Augusto este caso como le dije ya estoy leyendo gran parte de la contestación de la demanda y no encuentro salvo que me la hayan enviado incompleto no encuentro la escritura pública que se acordó en asamblea de los supuestos comuneros que quedó en acta de que el presidente y la tesorera eran responsables ¿no? de hacer la minuta y escritura pública de donación a la municipalidad lo que todavía no encontramos esperamos que esté encarpetado allá en la municipalidad o también en la SUNAR el acuerdo de consejo en el gobierno del ingeniero César Plasencia su padre del ingeniero César Plasencia que paz descanse fue un alcalde práctico ¿no? y que no ha tenido problemas con esta con estos tipos que estamos conociendo el padre no puede dar su misma inteligencia a un hijo que seguramente se embruteció siendo candidato por el MAS doctor Augusto ¿qué pasaría si el municipio porque ahora están siendo denunciados no solamente la alcaldía ojo atención a los regidores todos los regidores incluyendo al alcalde forman parte de estar demandados ante este caso ahora se tiene que conocer al menos la escritura pública y el acuerdo de consejo donde es un documento es un acuerdo de consejo lo principal y lo primordial doctor para dar y recibir donaciones aclárame usted este tema por favor para que los regidores comiencen a decirle a este alcalde al joven Smith que por favor pida el informe asesoría legal y que le demuestre que en la gestión de cierta presencia si hubo un acuerdo de consejo y si existe una escritura pública para hacer al menos para obtener una credibilidad en esta donación mi estimado doctor claro como decía el procedimiento en lo que se refiere a donaciones y es un inmueble de una extensión considerable se presenta puede haber el alcalde puede gestionar que se yo pero tiene que haber ingresar un documento a la municipalidad señalando pues que hay una hay un acuerdo como es el caso de la comunidad de hacer una donación de parte de su predio o de su propiedad esta solicitud tiene que ponerse en conocimiento al consejo porque el consejo municipal es la máxima autoridad de una municipal de cualquier municipio lo que sucede es que muchos alcaldes se creen que son los reyes sin corona y no ponen en conocimiento a los regidores y muchas veces los regidores también no tienen pues un conocimiento jurídico he tenido yo en algunas oportunidades que asesoraron a las municipalidades donde cuando ponen en conocimiento para la compra o para la recepción de estos tipos de donaciones algún regidor dice preferible que pase la teoría jurídica para que den un informe y entonces ese rato no se aprueba y regresa todos los documentos para que el asesor legal emita un informe un informe jurídico en el cual señale que lo que la decisión que ellos van a tomar se encuadra dentro del derecho ojo que eso pasó Augusto no sé si cuadra o guarda relación cuando se con bombos y platillos se puso la primera piedra de la construcción de la escuela de subisales el carita los documentos no estaban en regla y luego los asesores de la municipalidad de Cajamarca era un analfabeto entonces podría haber ocurrido algo parecido estaría ocurriendo en esta donación es por eso que exhorto a la señora Celada asesorarse bien no por un vendedor de piñatera no 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 queremos alguien que conozca la materia jurídica entonces señores regidores exigir de inmediato de inmediato al alcalde que a través de la de la asesoría legal o al procurador público la asesoría jurídica solicitar un informe de revisar el acta de sesión de consejo de la época de César Plasencia si el consejo distrital aprobó aceptó la donación y a qué se había designado regalar donar también a la escuela militar al colegio de subiciales o a las monjitas se tiene que haber determinado todos esos acuerdos doctor pero hay más hay que más hay que en esta parte como tú señalas la finalidad de este espacio miércoles jurídico es pues dar alguna información algunos alcances para que de una otra manera no se incurra en algunas ilegalidades o a veces por la ignorancia misma recordemos que la ley orgánica municipalidades señala que la responsabilidad no es solamente del alcalde sino del consejo sino todo el consejo es responsable si bien es cierto este se dio en otra gestión pero en este momento los señores regidores de la municipalidad distrital los actuales deben inmediatamente pedir informe asesoría jurídica y al alcalde de esta demanda ¿por qué? porque está siendo emplazada la municipalidad y la municipalidad no es el alcalde la municipalidad lo conforma todo en este caso ya el consejo de la municipal municipalidad ahora sí doctor y ahí hay algo más si la doctora Maya se pone bien las pilas a veces de Rayovaco o no sé de qué pila porque ya ha pedido vacaciones si se pone bien las pilas ojo si se termina esto a poco tiempo estos regidores podrían en el futuro podrían ser inhabilitados para estar en el sector público el canillita porque acá habría si no existe el acuerdo de consejo de aceptar la donación no existe la escritura pública esto trae consecuencias porque ahora poco el procurador se ha ido con sus trabajadores a tomar posesión no sé si este procurador maneja su inteligencia jurídica ha pedido un informe legal ha revisado bien si esa donación estuvo bien hecha o es que más reinó la pedantería la soberbia y decir pues yo soy acá el que manda el que manda más y las cosas no son así a gusto podría haber consecuencias sancionadoras para el sector público doctor cuando nosotros tenemos experiencia en lo que es la gestión pública y hemos asesorado municipalidades si llega a la municipalidad una demanda de esta naturaleza para contestar la demanda en este caso es una nulidad para contestar la demanda la persona que está encargada en este caso asesoría jurídica tiene que buscar los documentos que sustenten mi contestación de demanda no puedo yo atreverme a contestar una demanda si no existe los documentos esenciales y todo todo abogado sabe pues que para la donación tiene que ser por escritura pública luego de esto entonces si él contesta la demanda y lleva a la entidad pública a una a una confrontación sin éxito entonces se está perjudicando a quien se está perjudicando a la municipalidad por eso que es importante que los regidores pidan inmediatamente explicación y si ven que no existe la documentación válida entonces la municipalidad tiene que allanarse de ninguna manera puede sostener un juicio de tantos años donde pase a otra gestión y se gaste los recursos sabiendo y conociendo que esa demanda no tiene esa 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 donación no tiene futuro entonces acá es necesario la sinceridad por eso que el asesor legal cumple un rol muy importante ilustrar al consejo ilustrar al señor alcalde decir señor alcalde aquí nosotros vamos a perder en este juicio y someta a usted a consideración por las siguientes razones que está en mi informe y si quiere yo paso a explicarles a ustedes y luego ahí ustedes tomarán la decisión porque tampoco se puede embarcar a una municipalidad a un juicio largo tedioso y donde se perjudique y al final el resultado va a ser que se decare la anulidad de esta donación y el perjuicio que puede ocasionar a terceros en caso el alcalde claro es claro y aparte de eso también ya se señala que hay un conocimiento ya de la en este caso del poder judicial el alcalde mal haría de querer donar no porque no se puede porque está dentro de un proceso judicial para determinar si esa donación fue válida si es que es válida pues podrá ser después pero no estando en la demanda entonces aquí los señores regidores deben pedir cuentas al alcalde y deben pedir cuentas a quien contestó esta demanda no así es hay que decir las cosas claras esto hay que hacer un pequeño paréntesis porque vamos a regresar con este tema tras la paso comercial es el tema caso Angélica Bazán el procurador el procurador ha dicho Jerry Montero no es que voy a pedir que me aclare y luego hago la la casación no procede no procede la casación no procede la casación ahora he conocido el juez Marco Aquino que ha sido trasladado de Cajabamba a Cajamarca que ha hecho ha declarado improcedente ya una nulidad también así de una escritura pública donde el demandante presenta su escritura pública y él dice pero no se ha presentado en la compra y venta que se hizo ante un juez en el año 2005 pero si la demandada nunca va a presentar y hay un testimonio del notario el doctor Urbina donde él en su testimonio en su declaración dice claramente se me ha sorprendido me dijeron que era ese terreno pero era el otro entonces el juez Marco Aquino también hay que tener desconfianza en estos jueces ahora la doctora Maya ya que la conocemos como una campeona punto suspensivo antes de irme a una pausa comercial por favor atención atención a los ahorristas y a lo que pretenden ahorrar en estas fiestas patrias caja piura regala cuarenta premios de mil soles así es para participar solo debes obtener un crédito promo MIP o crédito fácil consumo o también ahorrar 500 soles en tu cuenta ahorro live y listo gracias caja piura mayor información en www.cajapiura.p una pausa y retorno ya regresamos con el informativo más polémico el canillita continuamos con el informativo más polémico el canillita del pueblo para el pueblo agradecer a como dice el cholo prosa ilustrador de bota de fantasmita Willy fantasmita agradecer a fantasmita porque fíjate gusto no es momento de auto halagarnos pero ahí tenemos que decirlo a raíz del del nacimiento de los miércoles jurídico donde estamos tocando temas ¿no? tanto de jueces como fiscales ahora de de alcaldes nace una esperanza de que el poder judicial o el ministerio público pueda corregir y al menos dar la solución o o dar la razón a quien la pide y quien la tiene gracias don fantasmita este es un programa el informativo el canillita conducido por este humilde director marco bonifacio y director del diario el capo de la noticia de la cual el el doctor también es columnista ¿no? y tocamos temas jurídicos y políticos doctor Augusto para seguir alimentándonos y que la gente escuche la la supuesta brutalidad que habría cometido la asesoría legal de el alcalde que es un joven el 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 alcalde del señor Smith ¿no? no ha pedido información no ha pedido un informe legal no ha pedido y tú eres mi asesor de acá oriéntame estamos haciendo bien o estamos haciendo mal como lo que le está haciendo Henry Montero al gobierno regional no estoy diciendo que sean unos testarudos no quiero decirle eso pero se están dejando manipular y le están haciendo creer a gusto de que el doctor Henry Montero ha pedido al poder judicial una aclaración porque le están dando que se le cancelen los 13 mil soles a la vicegobernadora y luego que ha aclarado el poder judicial él va a irse en casación cuando es una vil mentira es una vil mentira todas resoluciones judiciales tienen sus días hábiles para poder ser apelado entonces Augusto esto es lo que está pasando ahorita en el municipio de Jesús que ahora como lo te decía no encuentro en la contestación de la demanda ellos no no presentan la escritura pública ni tampoco presentan el acuerdo del consejo en la época del ingeniero César Plasencia uno de los rojos y los conocidos como los tirapiedras Augusto esto fíjate cuántas cosas cuántas cosas se han dado a veces en contra del quien tiene la razón sinceramente agradecerte a gusto por presentar este miércoles jurídico yo también agradezco la invitación que han hecho para estar presentes como en el derecho es discutible en el derecho no no las cosas están como una piedra o petre o que no se puede modificar el derecho es vivo el derecho es acción es como la gramática claro tiene ramas como viernes entonces nuestros magistrados nuestros fiscales no porque ya sean jueces o fiscales no van a leer no van a estar enterados de las modificaciones que se hacen las normas de las jurisprudencias que emite el tribunal constitucional pero lo que sí llama la atención lo que tú me acabas de señalar que el procurador público del gobierno regional señale que va a pedir una aclaración después de más de un año que se ha emitido esta sentencia de segunda instancia una aclaración ¿para qué? para luego presentar el recurso de casación pues la norma es bien clara los plazos son los que establecen nuestra norma procesal lo que se busca muchas veces es como dicen sin confundir y la situación es que quien se perjudica es justamente el Estado o una institución ojo Augusto que en el en el en el consejo regional hay abogados abogados y no sé se están dejando sorprender salvo que esta misma gestión que es el continuismo de los gollistas que es el continuismo de los mesías le estén dando la mano pues a la vicegobernadora y se están haciendo los loquillos por no decir que son unos semejantes al CA complétenlo ustedes porque no lo puedo completar porque este es un horario de protección al menor Augusto entonces regresamos al tema donde el alcalde distrital de Jesús quien se le ha tratado bueno la vecindad y amargo porque llegó dice la junta del procurador toda vamos a tomar posesión allá la señora quiere engarrarle a palo al alcalde pero es un profesional y es el alcalde y no le puede engarrar a palo y mucho menos decirle que es un bocoso de miércoles jueves bien y ferias se lo regalan lo que pasa es que Augusto que habría una salida para el alcalde porque aquí los regidores dirán allá le denunciaron al alcalde que se defienda él no aquí van a ser llamados los regidores Augusto y va a haber consecuencias que salida que salida le darías al alcalde primero yo lo que le diría al alcalde que voy a tocar la puerta porque tengo que entrevistarla porque esa es mi mi responsabilidad de este reportaje que vamos a preparar es recomendarle al menos que llegue una a una conciliación pero no este caso porque va a tener consecuencias graves de acuerdo a la naturaleza de esta demanda es un proceso muy laxo muy largo y los recursos de la municipalidad son escasos y también el tiempo que se tiene como decía quien va quien ha contestado la demanda que me imagino que es el asesor jurídico ya sea ya sea el asesor legal o externo tuvo que haber tenido pues la paciencia de buscar los documentos para poder argumentar para contradecir porque en esta demanda se contradice lo que señala en los fundamentos la parte demandante en este caso por ejemplo uno de los argumentos que señala es que la escritura pública por donación debe estar pues en la municipalidad y deben ellos tenerlo si no hay ese documento que acredite que la donación es legal para que embarcar a la municipalidad en una larga demanda en la que sabemos cuál es el resultado y todos los abogados sabemos entonces el alcalde tiene que llamar primero a quien ha contestado la demanda doctor usted se ha ilustrado usted ha averiguado dónde están los documentos por qué no ha contestado la demanda y ha adjuntado el medio probatorio que hay una escritura pública de repente no está en la municipalidad pero está en registros públicos para eso es abogado se va y solicita en ese sentido entonces el alcalde tiene que pedir cuentas a su a su asesor legal que ha contestado o quien contestó la demanda para luego tomar decisiones mira gusto usted es bien claro porque se le viene una sorpresa a uno de mis amigos que es abogado también hay un abogado que está en plena sintonía en este momento y sabe que voy a hablar de él fíjese amigo que pertenecía a mi estudio jurídico al enterarme que este amigo que pertenece a mi estudio jurídico fue asesor de la cooperativa que estafó que se desapareció más de 15 millones de soles de la cooperativa Cajamarca no sé qué cosa riqueza de Cajamarca y que los supuestos cómplices eran trabajadores de la fiscalía este caballero se ha dado cuenta que ha obrado mal conmigo espero que devuelva la documentación porque Marco Bolivar que así como le está buscando a Norel Chingay también lo puedo buscar ahora esta parte yo sigo muy franca caballero a su caballo abanderado sin bandera pero son tan caraduras ahora el otro abogado que se da el reinado que tiene 3 4 mujeres y que tiene carro le va a llegar a la parca ¿por qué? porque puede ser muy franco no me gusta pagar mal con mal pero tengo que hacerlo a gusto y esta es la responsabilidad de los pocos y buenos abogados que tienen que sentir en el Perú y de no conchavarse no comprometerse con la patronal sinceramente por eso que a veces la gente que tiene toda la razón llora que ahora no sabe cómo recuperar los 16 millones que se habrían robado y dentro de ellos trabajador del Ministerio Público doctor eso es lo que te quiere dar la pauta para que los regidores en el distrito de Jesús y el alcalde comiencen a tomar conciencia y ser hidalgo ser hidalgo es ser más caballero y ser más decente ante un pueblo que él te eligió mi estimado Smith doctor Augusto claro como decimos pues aquí hay una confrontación ya hay hay una demanda en marcha lo que lo bueno que tiene que hacerse es que el alcalde y los regidores pidan cuentas y que investiguen pues si es que verdaderamente lo que dice la parte en este caso demandante es cierto ¿no? y cuál es cuál es la la defensa que van a hacer y si va a ser exitosa porque a la luz de lo que tenemos acá yo no he revisado tú dices que no existe en la concesión de la demanda la escritura de donación mínimo entonces pues este esta demanda va a tener que declararse fundada con todas las repercusiones que tiene ante la municipalidad pero y puede esto solucionarse aquí se puede solucionar una de las características una de las formas que sea que la norma lo prevé es el allanamiento pero hay hay algo que voy a adelantarlo de una vez a gusto voy a adelantarlo el presidente que donde se le autoriza acá a través del acta a gusto al presidente y a la tesorera me acaban de informar información a uno el presidente de la comunidad que se le ordenó se le facultó que se escriba la minuta y escritura pública en donación a la municipalidad este señor presidente no firmó ojo 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 entonces señor alcalde jamás quiero tratarlo usted como un mocoso por ahí atrevido no usted es un alcalde una autoridad que se debe el máximo respeto pero así como se debe el máximo respeto también sea hidalgo en decirle al pueblo que ahora están en revocatoria y que no soy amante de la revocatoria ojo porque hay ciertos negociadores negociantes en el Perú de la famosa revocatoria pero dele cuenta al pueblo y hay que ser hidalgo cuando uno se equivoca doctor Augusto vamos a una breve pausa y retorno con usted ya regresamos con el informativo más polémico el caniguita continuamos con el informativo más polémico el caniguita del pueblo para el pueblo doctor a ver cuáles son sus no no los últimos un pequeño resumen sobre la primera estocada que le estamos dando a este a este tema donde carece de mucha fundamentación jurídica y normativa cuáles son sus primeros indicios mi estimado Augusto bueno dentro de lo que conocemos en la gestión pública los alcaldes y en este caso los regidores o los gobernadores y los consejeros regionales son solidariamente responsables de lo que hagan o dejen de hacer en este caso de la demanda que ya está en el poder judicial ha sido admitida inclusive ha sido contestada como tú señalas cabe la hidalguía no podemos nosotros de ninguna manera perder de vista que que a quien se elige como como funcionario se entiende que es una persona idónea se entiende que tienen tiene el perfil al mejor vecino al mejor vecino y no a aquel truán aquel sinvergüenza aquel mediocre entonces en este caso el señor alcalde no lo conozco pero él me imagino que en su en su gestión él debe aquellas cosas que no han no han seguido su trámite regular inclusive ellos pueden denunciar ¿por qué? porque si no denuncian un hecho también cometen el delito de omisión ¿no? porque los delitos son por omisión o comisión en este caso lo que debe llamar como señalábamos es que a su asesor legal a quien ha dado la respuesta que le pida cuentas y los señores consejeros no pueden estar para decir chicheño ¿no? ni tampoco los regidores decir alcalde chicheño chicheño no es así pues ellos son los que tienen que fiscalizar controlar porque muchas veces el exceso de poder marea pues al titular emborracha lo aloca y como no tiene quien le haga frente o quien le cuestione puedes hacer las cosas que vemos continuamente pero Augusto pero te voy a dejar termina pero si cada tema que nos llega a nosotros yo te toco la puerta mañana tarde noche estamos buscando explicaciones informe sobre para acoger un tema los regidores que quizás no leen no han leído lo que dice es la ley orgánica de municipalidades cuáles son sus facultades como regidores hasta dónde es su límite oye y si no comprende pues busquelo a chota al menos de abogado pues no entonces esto realmente preocupa mi estimado Augusto porque ellos reciben una dieta del estado que no es un sueldo pero reciben para eso quisieron ser autoridades pero cuando existe la mediocridad cuando existe la borrachera o la brutalidad ya estando en el poder estas son las consecuencias Augusto disculpa que te haya cortado claro pero esta a veces ignorancia también la tenemos en el congreso de la república los congresistas tú has escuchado un audio ya voté y no sé por qué he votado es decir pues llegan a tener el poder o a ocupar un cargo y no lo hacen como debe hacerse entonces también vemos que se tiene asesores pues que no cumplen con el perfil no cumplen en las en el congreso en la república se lleva gente que no conoce y por eso que vemos pues las borradas entre comillas que cometen los señores este congresistas ¿por qué? y eso que tienen siete o ocho asesores contratados no pues pero es que lleva pues justamente a alguien que no cumple con el perfil yo siempre he dicho Marco y lo sostengo que dentro de una reforma del estado el congreso y la república a lo sumo debería solamente darle facultad a un a un congresista de elegir el proponer a un asesor uno solo ¿por qué? porque cuando llevan diferentes tipos de personas lo único que hacen es pagar favores y no tienen o no cumplen con el perfil en cambio el congreso de la república tiene más de tres mil trabajadores y dentro de ellos están estos famosos asesores entonces el congreso de la república debería convocar para elegir a diferentes profesionales ingenieros abogados todos que se necesite ¿para qué? para asesorar al congresista llegó Marco Bonifacio al congreso muy bien usted elija a alguien de su confianza los demás le ponemos nosotros ¿qué es lo que necesita? usted curse un oficio y le vamos a poner allí pero no pues vemos lo que está sucediendo te pone te designe tú colocas cinco o siete asesores págale tu bolsillo porque tienes que pagar a gente inexperta o gente que no cumple con el perfil doctor antes de terminar no sé quiero comprometerte para mañana a través del hilo telefónico de tocar el tema de el fiscal Miguel Ángel Carbono ya te he hecho llegar la acusación documento que sinceramente preocupa preocupa bastante y ojalá que el doctor Roger Hurtado me sea una entrevista y también el doctor Cristian Araujo Cristian Araujo es un buen profesional muy respetuoso decente pero el cargo le ha caído la grande ¿no? grande se ha mareado en el poder pero cuando se acerca a los guachiturros ¿cómo se lucen el doctor Cristian Araujo? se desmanda se despacha espero doctor Cristian Araujo no sea una entrevista acá en los estudios doctor Roger Hurtado creo que el doctor el fiscal Carmona Miguel Ángel Carmona creo que ya al menos creo que hay que ponerle ya su camisa raya creo al parecer bueno doctor Augusto se compromete a tocar este tema el día de mañana el tema del fiscal Miguel Ángel Carmona que ya usted tiene ya los documentos respectivos como señalaba anteriormente emitir opiniones emitir juicios de valor no va en contra de la persona la institución en contra de lo que resuelven en contra de lo que sentencian porque esto nos faculta a quien nuestra propia constitución no estamos avasallando ni tampoco tocando su nombre ni su familia doctor y eso le agradezco porque fíjese a veces entro de manera casual donde me invitan a almorzar y encuentro familia de jueces de fiscales me va a dar toda la crítica a mi familia no sabe que mi hijo llora digo señora acaso ese juez pensó que marco bonifacio también tiene familia ese juez o ese fiscal también piensa que a qué a quién le están haciendo daño entonces que escuche bien los familiares de los jueces los fiscales y de los policías aquí no se toca la vida íntima de la familia se toca las resoluciones judiciales las disposiciones fiscales el actuar del policía todo no está todo no está podrido pero al menos sean consensudos pues tengan al menos decencia cuando se lleven una cucharada de frejol con arroz a su boca y a su estoma trabajen con hidalguía y con ética profesional eso quería decirte a gusto por favor eso es lo que se pide y lo que se exige de nuestros funcionarios públicos porque para eso tienen un sueldo para trabajar a favor de de la sociedad cajamarquina y del Perú bien a gusto muchas gracias gracias a ti también invito a la abogada del doctor Miguel Ángel Carmona una abogada terca que le gusta comprar pantalones a ciertos jóvenes y que se acerque aquí a los estudios porque mañana vamos a ampliar esta información estar en línea también mi paisano Mario Camacho Perla en el hilo en el hilo telefónico desde la ciudad de Chincha porque al hecho alcanzar esta acusación fiscal cosa que ocurrió en el año 2021 pero hoy en el mes de febrero del año 2024 se está haciendo la acusación ante el Poder Judicial hasta mañana amigo muy buenas tardes hemos cumplido otra jornada informativa el equipo de prensa de El Canillita en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo sale en busca de la noticia en cualquier momento nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos sugerencias quejas y reclamos en Girón Miguel Iglesias 483 489 o vía internet en ventas arroba turbomix.com.pe El Canillita hasta nuestro próximo programa gracias por su sintonía